Ha sido detenido en Santiago de Cuba el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, en un asalto con armas largas a las tres viviendas de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, y José Daniel también es líder de la campaña ciudadana Cuba Decide. En el momento del asalto, su esposa y su bebé de tres meses estaban presentes en la habitación y fueron apuntadas con armas largas, según reportó Luis Enrique Ferrer García en su perfil de Facebook. Asalto con armas largas apuntando a los presentes esta mañana en la sede de Unpacu, en Santiago de Cuba, abajo la dictadura asesina. También otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba denunciaron en las redes lo que estaba sucediendo. Este es el caso de Cátamo Gena Hernández, de la directiva juvenil de la organización, que emitió una alerta porque la policía política acababa de asaltar y robar la sede de la Unión Patriótica en Altamira y detuvieron a José Daniel Ferrer y a varios activistas. También les cortaron el servicio de telefonía móvil a todos. Luego, en una actualización de la información sobre el asalto, con robo efectuado hoy por el Minin en las sedes principales de la Unpacu en Altamira, Cátamo Gena dijo que José Daniel había sido secuestrado, también el activista Jordanis Chávez Rol, entre otros. También robaron muchísimos medios de trabajo como laptop y teléfonos celulares, mesas de comedor e incluso medicinas y sábanas. Hoy decenas de ancianos, enfermos, mujeres y niños no podrán comer como diariamente lo hacen en nuestro comedor comunitario, dijo Cata Mujena. Rosa María Payá en Twitter se hizo eco de la noticia y publicó una denuncia de lo que estaba sucediendo. También lo hizo en su cuenta de Facebook. Rosa María es la promotora de Cuba, decide la campaña ciudadana que también apoya la Unión Patriótica de Cuba. Dijo en su cuenta de Twitter, entraron por sorpresa a las 6 de la mañana, se llevaron todo hasta las sábanas. Su bebé y su esposa estaban en la habitación, arrestaron a José Daniel Ferrer. La dictadura se ensaña contra el líder de Unpacu y de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Hoy también Amnistía Internacional había estado declarando 5 nuevos presos de conciencia a la larga lista de detenidos en Cuba por motivos políticos. Y dentro de los 5 miembros de la oposición pacífica que nombraron, dos de ellos son de la Unión Patriótica de Cuba. Varios medios de prensa se han hecho eco de esta noticia. Y Carlos Amel, líder del Frente Juvenil de Unpacu, escribía en Facebook hace unas horas esta declaración. Amnistía Internacional, en estrecha colaboración con la ONG Cuban Prisoners Defenders, reconoció como prisioneros de conciencia a 5 presos políticos cubanos. Esto sin duda es una gran noticia para la sociedad civil cubana y un duro golpe a las estrategias disuasivas de la dictadura castrista que tienen el objetivo de enmascarar de comunes las sanciones políticas que ejecuta contra opositores pacíficos y periodistas independientes. Ojalá y ese trabajo tan serio y meritorio de Cuban Prisoners Defenders continúe abriendo el camino para acreditar y visibilizar a nivel internacional el presidio político y todas las prácticas violatorias de los derechos humanos del régimen Castro Canel. Los presos políticos de conciencia reconocidos por Amnistía son Eliezer Bandera Barrera y Edilberto Ronal Arzuaga de la Unpacu, Josiel Guía Piloto del PRC, Silberio Portal Contreras y Mitzael Díaz Paseiro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Unpacu, Cuba decide, cambio de sistema.